Buenas tardes amigos vamos a Toledo, porque no, leemos Cecilia Valdés que hoy en tren Tenemos nieve, mucha nieve. Aquí está Taño Voyvota. Vale, adiós. Hola, estoy aquí en Atolo. No es muy interesante, pero lo veo. La estación. ¿Qué dices? Vamos a explorar. Ahí está la tolleta. Y eso es el campo. Hacemos un paseo. No sé qué es este, pero me parece interesante. ¿Puede ser una iglesia? ¿Cómo ser? ¿Cómo saber? No tiene muchas cosas en este campo. Y lo sabía. Es una cosa. Sí, es una iglesia. Ya se lo pienso. Sí, debe ser iglesia. Sí, debe ser. Sí, debe ser. Sí, debe ser. Ah, hay agua. Qué mierda. Sí. La escuela. Ah, no. No es una escuela, pero es como una biblioteca. Lo decimos así. No, no es exactamente una biblioteca, pero no importa. No sé exactamente cómo se traduce en español. No sé exactamente cómo se traduce en español, pero decimos biblioteca. Sí. ¡Eso es! Este es el campo. El pueblo. Caminos por las estradas. de al campo a todo loco ahi tenemos una sorpresa grande son panelos del sol solo panelos si para hacer energía del sol de nuevo agua hay muchas de esas no se como se llaman al español pero si es por eeeh decimos lavabos hay muchos lavabos el campo de a todo a todo bo a todo bo y si son estos panelos para hacer energía del sol y naturalmente tenemos nieve piedras y gitanos wow mm ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Esa calle se llama Paz y la cosa que no sabéis probablemente por este campo es que era construido para los inmigrantes. Sí, pero inmigrantes búlgaros de nuestro país, que no es Bulgaria ahora, ya es Grecia, fue Bulgaria antes de las guerras. Después de las guerras, ha sido... ha sido... ha sido... ha sido... Grecia. Las guerras del Balcán. Habíamos gente búlgaros que fueron ahí en nuestro país de... la parte que se llama Macedonia. Pero no es la Macedonia del Norte. ¿Qué sabéis? Es una otra parte. Y ahora... esa parte... es una parte de Grecia. Deja. Por esta gente... búlgaros... que fueron allá en Grecia ya. era construido el pueblo y el campo que se llama todo y se llama así por un graf atoll que si no sé correcto era francés o inglés no estoy seguro pero no importa otra vez a la estación estoy esperando el tren para steven este es mi tren que viene así vuelvo a steven vamos a ver y